profe mike educación y tecnología bienvenidos a la saga de vídeos vida saludable iniciamos hola amigos cómo están en esta ocasión les traigo el vídeo grupos alimenticios vámonos directamente con la información voy a iniciar con comentarles el contenido de esta entrega les voy a estar platicando acerca de los tres grupos de alimentos iniciando con las frutas y verduras para comentarles los aportes que nos ofrecen las funciones en el organismo y algunas recomendaciones para ingerir estos alimentos continuaremos con el grupo de los cereales y tubérculos igualmente aportes las funciones y algunas recomendaciones después de esto pasaremos al grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal que tanto nos gustan a muchos de nosotros para finalizar con la importancia de las cinco comidas al día así es es decir las tres comidas principales y dos deliciosas colaciones y así es amigos que deliciosas y ricas son las frutas y las verduras pues voy a practicar voy a empezar por platicarles el aporte que nos brinda este grupo de alimentos pues las frutas y verduras son una fuente principal de vitaminas de minerales antioxidantes agua y claro que sí fibra dietética cuanto a las funciones en el organismo son indispensables para el crecimiento de desarrollo y adecuado estado de salud también para la regulación de las funciones vitales de los sistemas nervioso e inmunológico y por ser fuente importante de fibra dietética generan saciedad y favorecen la función intestinal te quitan el hambre te hacen sentir satisfecho además son alimentos que no tienen azúcar añadida ni grasas de forma natural por ello aportan pocas calorías y una gran cantidad de nutrientes el consumo de verduras y frutas está asociado con una disminución en el riesgo de padecimientos crónicos no transmisibles en cuanto a las recomendaciones para comerlas les comento que es bueno que durante la comida se incluyan una entrada con verduras frescas o cocidas por ejemplo pueden comer una sopa de verduras el consumo de verduras y frutas crudas pues se recomienda en trozos y que sea con cáscara cuando sea posible dado que así aprovechamos la mayor cantidad de fibra agreguemos verduras a todas las preparaciones por ejemplo guisados pastas o arroz otra recomendación es aprovechar el consumo de verduras y frutas de temporada ya que son más accesibles hay más variedad tienen menor costo mejor sabor y mayor aporte nutrimental también podemos probar nuevas recetas en las que las verduras sean el ingrediente principal consumir las verduras sin agregarles grasa o sal y muy importante promover el gusto por llevar fruta o verdura al trabajo o a la escuela así que ya lo sabes hay que comer más verduras hay que agregar platillos donde las verduras sean el ingrediente principal continuamos con las características aportes y recomendaciones de los cereales y los tubérculos aquí no le gustan unas deliciosas tortillas con su salsita unos panecitos unos panecitos integrales pues si estos alimentos tienen como ingrediente principal los cereales y hablando de les comento que el aporte de estos alimentos es que son una fuente principal de carbohidratos aunque también contienen nutrimentos como lo pueden ser vitaminas minerales y proteínas en menores cantidades los cereales enteros e integrales son una buena fuente de vitaminas como la b1 b2 y b6 también de minerales como el magnesio selenio y hierro y fibra dietética que función en el organismo desempeñan los cereales pues proporcionan la mayor parte de la energía que necesitamos para estar sanos realizar las funciones del cuerpo y todo tipo de actividad física recomendaciones para la ingesta utilizar en las comidas los alimentos que se encuentran en este grupo en cantidad suficiente y combinarlos con leguminosas porque se mejora la calidad de las proteínas por ejemplo combina tortillas con haba arroz con frijol sopa con patoles por decir algo preferir el consumo de cereales integrales o de grano entero como el trigo el maíz el centeno la avena el arroz o la cebada consumir el pan las harinas y las pastas integrales y limitar el consumo de cereales y tubérculos con grasa por ejemplo las papas fritas la tortilla frita vengan ahí continuamos con el grupo leguminosas y alimentos de origen animal en cuestión de aporte les comento que las leguminosas nos aportan un alto contenido de proteína hidratos de carbono fibra vitaminas y minerales como hierro cobre calcio carotenoides vitamina b niacina y folatos en cambio los alimentos de origen animal son una fuente principal de proteínas en la dieta sin olvidar las cantidades variables de grasa dentro de este grupo también se encuentran los lácteos que contienen proteínas calcio vitaminas a d y grupo b eso es todo leguminosas y alimentos de origen animal cuál es su función en el organismo son importantes para formar y reponer nuestros tejidos músculos huesos sangre y cabello entre otros favorecen el crecimiento y el desarrollo adecuado del cuerpo sobre todo en las primeras etapas de la vida hasta la adolescencia terminamos este grupo alimenticio con las recomendaciones para su ingesta consumir leguminosas todos los días aquí les da un tip para facilitar su digestión hay que remojarlas durante la noche y cambiar el agua de remojo para cocinarlas otra recomendación es preferir los lácteos descremados o bajos en grasa quitar la grasa visible de la carne y la piel del pollo antes de cocinar los amigos moderar el consumo de crema y preferir los quesos frescos y con menos sal como por ejemplo el queso panela ahora les voy a platicar acerca de la importancia de que podamos realizar cinco comidas al día para mantenerse saludable es importante hacer tres comidas durante el día desayuno comida y cena y dos colaciones puntualizando estas comidas el desayuno es la primera comida para interrumpir el ayuno producido por las horas de sueño aporta energía para reactivarse durante el día y nutrimentos necesarios para el desarrollo de las habilidades rendimiento cognitivo concentración y atención sin embargo entre el 10 al 15 por ciento de los niños y niñas comienzan su jornada escolar sin realizarlo y entre el 20 a 30 por ciento lo hacen de una forma insuficiente ya saben amigos hay que desayunar bien antes de irnos a trabajar o de irnos a la escuela comida aporta más energía proteínas y grasas para continuar con las actividades del día puede consistir en un primer plato de verduras y legumbres pasta o arroz un segundo plato de carne sin grasa pescado o huevos y el postre preferentemente fruta por otro lado para la cena se recomienda que sea ligera sencilla y con alimentos fáciles de digerir como pueden ser ensaladas verduras cremas sopas y como complemento pescados carnes o huevo con la cena se completa la dieta del día y no menos importantes las colaciones las cuales ayudan a saciar el hambre entre las comidas principales al incluir alimentos variados y nutritivos se aporta energía vitaminas y minerales éstas deben complementar las comidas no reemplazarlas hasta aquí el vídeo espero que la información te sea de gran utilidad nos vemos la próxima profe mike educación y tecnología suscríbete este like y comentar e